La Semana del Niño Prematuro es una semana organizada por UNICEF y por el Ministerio de Salud de la Nación y depende de los derechos que se toquen, este año corresponde el derecho número 7, que es que todo bebé que egresa de una unidad de cuidados intensivos neonatales tenga la posibilidad de tener un seguimiento adecuado después de la externación. Bueno, un bebé es considerado prematuro cuando nace, antes de lo que se considera un bebé de término, antes de las 38 semanas, 37 para abajo. Y dentro de este grupo hay un grupo que es el de mayor riesgo dentro de los prematuros, que es el grupo de bebés de muy bajo peso, que son aquellos que pesaron al nacimiento menos de 1.500 gramos. ¿Es alto el porcentaje de bebés que nacen en esta condición? En nuestro hospital, de 3.500 partos que proyectamos tener aproximadamente para este año, el 1,1, 1,2% aproximadamente son bebés que pesan menos de 1.500 gramos. Estamos hablando de este año de aproximadamente 70, 75 bebés que vamos a tener en este grupo. Cuanto más chiquito, más riesgo va a tener de complicaciones y sobre todo en familias en donde los recursos no son abundantes, llevar adelante una familia con una criatura con muy bajo peso al nacimiento, le va a tener consecuencias durante toda la vida y a veces bastante complicado de llevar adelante. Hace 3 años nosotros estamos trabajando, esto está dentro del marco de una iniciativa que se llama Maternidad Segura y Centrada en la Familia, del cual la maternidad participa. Y el objetivo de estas campañas, tanto de la semana prematura como la semana de la lactancia, es concientizar y poner el tema en la sociedad, para que se discuta, para que se plantee, y para que conozcan también cuál es la importancia del control prenatal.